Pregunté a mi papá si ya regalaste a vos la medalla 3I ¿Cuál es la primera? Nada de eso, dé perdón Víctor Urbán tiene Solo el alto nivel de las autoridades Pucci ¡Mira que buena! Pero, te explico una cosa ¿Por qué es triple I? Porque es imorrible, se fue cutillado Y está vivo No hay la posibilidad Imbruchable Es que nunca brocha con las mujeres Siempre que se va a la cama Siempre, siempre, siempre No, perfecto Me parece perfecto, la vida misma Y incomible Es que no hay la posibilidad De ser Un otro hombre te va a comer Porque en Brasil te habla comer Heterosexual, salud, muy buena Y no hay la posibilidad de cambiar las cosas Siempre para... Bueno ... ... ... ... ...